Grupo Cero Televisión Bienvenidos un día más a Psicanalisis a la Carta. Doctora, de nuevo estamos aquí. Aquí de nuevo. Gracias, sí, preparándonos para las vacaciones. Sí, está bien, está bien, está descansando un poquito. Y recordamos que en los últimos días nos habíamos animado a adentrarnos en el mundo de las parejas. Ajá. Pero es que eso da para mucho. Sí, pero como va para mucho, antes de empezar vamos a presentarnos. Es verdad que había algunos explicados que todavía no conocían Psicanalisis a la Carta. Con nosotros, cada semana, la doctora Pilar Rojas Martínez, que es psicóloga de la Escuela Grupo Cero y además es médico especialista en reumatología y medicina familiar y comunitaria. Y en la Trujillo, psicóloga y psicóloga de Grupo Cero. Eso, y estamos diciendo que hay muchas de las personas que ven estos espacios y que se interesan del psicoanálisis que están interesados en el amor, en las dificultades que suceden en el amor, en el deseo y todas esas necesidades que son tan apasionantes y que a veces padecen de algunos de los inconvenientes que también se producen. Si la doctora decía así, inconvenientes, porque a veces son convenientes que se producen en el ámbito de esa relación, que se refiere a los celos. Ah, madre mía, los celos. Fíjate, ¿qué decías? En el ámbito de esa relación, pero yo creo que es en el ámbito de cualquier relación se puede producir también. Evidentemente es mucho más manifiesto en el ámbito de la pareja, pero sí, los celos pueden constituir un verdadero tormento. ¿Para quién? Para aquel que lo sufre y para la pareja que también lo sufre, ¿no? Es una cosa... Exactamente, porque está muy asociado a ese ámbito del amor en pareja, pero has hecho una indicación fundamental y por eso los celos nos atañen a todos. Claro. Y es que acontecen en cualquier relación, en las relaciones amistosas, en las relaciones laborales. Y fíjate que en el trabajo, y nosotros que trabajamos también asesorando a profesionales y formando, ahí indicamos cómo los afectos están omitidos casi de la comunicación y de esas formaciones que en otros ámbitos se dan, en ese ámbito profesional, como si no estuviera bonito reconocer que los afectos intervienen y obstaculizan, provocando a veces grandes catástrofes. Claro, yo creo que fíjate que es probablemente uno de los mayores inconvenientes a la hora de desarrollar competentemente un trabajo. Es un obstáculo y a veces nos puede llevar a cometer verdaderas tonterías, ¿no? Afectos de todo tipo. En este caso hablamos de los celos y los celos también están jugados en las relaciones laborales, pero cualquier otro efecto o afecto, efectos, los afectos producen efectos. El odio, la equidia, el amor, la culpa, interfiere en el trabajo, claro que sí, porque son pasiones, ¿no? Podríamos decir, de todos los humanos. En las relaciones familiares también, ¿no? Es probablemente en las relaciones familiares, porque además nacen ahí los... Si estamos hablando de los celos, nacen en el ámbito de la familia, ¿no? La aparición de un hermanito es... Bueno, por todos conocidos, ¿no? Todos unos celos, o sea, que está en el origen ahí de las relaciones familiares. Y luego siempre va a aparecer en el contexto de cualquier otra relación. Siempre que aparece un tercero, ¿no? Pues puede aparecer este sentimiento de celos. Y quizá lo más interesante que viene a plantear en Psicoanálisis con respecto a los celos, que los celos siempre tienen que ver con un deseo del que cela. No tanto con lo que le pasa al otro, sino con... Qué interesante eso. Claro. A ver, explíquenme. Sí, siempre es un deseo, ¿no? Yo señalo con los celos aquello que... No, porque hay un celo de, yo qué sé, de mi pareja que ha mirado a esa otra mujer. Bueno, pues a lo mejor tengo que pensar que esos celos que siento tienen que tener relación con un deseo que yo también tengo hacia esa persona, aunque nos parezca... A ver, bueno, porque a veces se dice pelusilla también. Pelusilla, sí. Pero, claro, si yo digo, estoy celosa por alguien, puede ser ese señalamiento del deseo que tu pareja escucha. Pero en muchas ocasiones yo no digo, estoy celoso de... Pero empiezo a criticar a Pepito. Y estoy ahí todo el día, o con ciertas personas, las dos, hay que ir a Pepito, hay Pepito, hay Pepito. Claro, porque para decir, estoy celoso de... Tengo que reconocer que siento celos. Y los celos y la envidia, ¿no? Digamos que son dos de los... Dos socios. Sí, dos socios más negados. Quizá la envidia incluso más que los celos. Pero los celos... Sí, yo creo que salimos a la calle y preguntamos a la gente un porcentaje muy alto a decir, no, yo celoso, no, yo celosa, no. Y son celosos, son celosos porque son muy posesivos, por ejemplo. Porque, claro, podríamos decir, fíjate, que cuando en una situación uno se siente excluido, ahí está celoso. Ajá. Cuando uno se siente que es frecuente en las relaciones amistosas. Sí, ¿no? Que tengo mi mejor amiga... Y viene otra y... Ay, parece que no me he hecho caso. No, no, que uno lo piense así, pero siente una cosa de... Uy, me está abandonando un poco, ¿no? Pues ahí uno tendría que reconocer que en realidad lo que siente son celos. Porque, ¿qué efecto puede tener no reconocer los celos? O que dejar que ese ingrediente afectivo inunde la situación laboral o la relación de amistad puede tener consecuencias. Claro, porque si yo no reconozco los celos, los actúo. Los puedo actuar de muchas maneras, ¿no? Como tú decías antes, criticando o enfadándome o apartándome, porque no los tolero. Entonces, hay personas que, por ejemplo, sienten celos, no los reconocen, pero empiezan a separarse de esa relación que antes era mucho más cercana, más... Entonces, por celos, por fin, ¿no? Digo que... O, bueno, puede ponerse agresiva, en fin... Es interesante lo que has dicho, porque a veces se pone como excusa, pues, de decir, bueno, es que hay que cambiar la amistad, como que se normaliza ese alejamiento, esa relación, cuando en lugar de eso tendría que haberse reconocido que estaban los celos, que algo se modificó, y si hubiera podido proseguir y transformar esa relación, incluso sumarla. Claro, es que es lo que te iba a comentar, ¿no? Porque hay que cambiar de amistades, hay que cambiar, en todo caso, la relación si a uno no le satisface, ¿no? Poder relacionarse de otra manera. Y luego, uno puede sumar que aparezca una nueva amistad o una nueva relación no significa que uno tenga que abandonar la anterior, ¿no? Sino que puede ir sumando esas relaciones. Entonces, en muchas ocasiones, todas esas pequeñas cuestiones, pues, se deben de... Se deben a celos. Eso se ve, por ejemplo, muy bien en los adolescentes, ¿no? Tengo un amiguito o la amiguita de toda la vida, que es, bueno, mi doble casi, pero en un momento determinado aparece un tercero, aparece incluso, pues, un noviete o una novieta de esta amiga o este amigo y ya, pues, es que abandono la relación, ¿no? Hay, hay celos. Incluso se pueden producir, claro. La envidia es más primitiva que los celos y también es más destructiva. Claro, porque no tiene que ver con un deseo, ¿no? El celoso desea, ¿no? Mientras que el envidioso no simplemente quiere destruir, ¿no? No hay un deseo en él de eso que envidia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Me estoy acordando de un poema que os he traído, he traído varias cositas, pero un poema de Miguel Oscar Menaza, de un libro que es muy interesante. Es un libro de poesía, pero es un libro de enseñanza, sobre todo para la mujer, pero también para el hombre, porque no se habla de las relaciones. Es el La Mujer y Yo, que tiene una variedad muy amplia y una enseñanza muy importante sobre lo que tenemos. Le voy a leer el poema número 42. Cuando las diferencias son radicales, ¿eso quiere decir que somos diferentes desde la raíz? Nuestras diferencias formales son, en realidad, diferencias estructurales. Cuando ella le hablaba así a otra mujer, yo temblaba, o la quería matar, o la amaba, y las dos cosas eran terribles para mí. No es que vida que no me guste el color de tu vestido, es que yo jamás me pondría una cosa así. No te pondrías nunca una cosa así. Ah, pero bien que te follaste a Pepe. Ah, ¿y eso qué tiene que ver? Nada, pero ahí se muestra tu confusión. Vestido barato no, pero hombre barato sí. Yo no te dije que tu vestido era barato, te dije que era de muy mal gusto. Yo tengo mal gusto, yo tengo mal gusto. Pero bien que te lo follaste a Pepe. Pepe, ¿pero eso qué tiene que ver con tus vestidos? Nada, solo que Pepe es mi marido. Y como veo que la otra un poco se sonrojaba, agregó, te parezco muy moderna, ¿no? No, ¿tú moderna? No. Pepe, hijo de puta, tú tendrás los papeles en regla. Estás celosa. Si la mujer de Pepe soy yo. No, tú tendrás los papeles en regla, pero yo lo amo. Y mi amor por él. No hay papel que me lo pueda quitar. Aunque lo mates, yo lo seguiré amando. Para mí y para todas mis amigas. Pepe será tu marido, pero es mi hombre. ¿Y tú qué dijiste? Pregunté. Creo que ansioso. Nada. No le dije nada. Pensé que a mí me había pasado lo mismo con otro hombre y su mujer. Nada. No le dije nada. La dejé soñando y me fui a casa a dormir con Pepe. Y a él tampoco le dijiste nada. Decirle a Pepe, nada. Pero a la noche, haciendo el amor, sentí que ella estaba con nosotros y yo gocé más. Pero no le dije nada. Y tampoco. A veces es un poema donde muestra que el deseo de ella también está bien. Esas cosas que a veces nos parecen moralmente reprobables, pero que nos pasan. Yo creo que también es tolerar de las cuestiones que a veces... A veces tolerar esas cosas que a uno le pasan que ella no lo lleva a la realidad, pero lo realiza en la fantasía. Bueno, es una manera de solucionar el conflicto que tienen. Pero luego además es que también muestra esa cosa de la exclusividad. Que yo creo que las parejas es... Bueno, es todo muy marcado, ¿no? Los celos. Porque es como que... Es mi pareja, entonces no se puede relacionar con nadie más. No se ven las cadenas, pero las hay. Claro, ¿no? Entonces cualquier cosa que hace, que mira que... Bueno, hay mujeres, quizá más, pero también hombres, ¿no? Que yo qué sé, uno va por la calle paseando y mira a una mujer despampanante que pasa y se lo han hecho a una fiera o al revés, ¿no? También los hombres son celosos, ¿no? Hombres que no... Conscientes que su mujer pueda mirar o pueda relacionarse con otros hombres. Ay, doctora, me estás provocando porque... Ay, madre mía. Porque traigo de otro gran poeta. El poeta Russo Pushkin, de su diario Secretos. Traigo un fragmento que tiene que ver justo con eso que estás diciendo. Pronto pasé esa etapa. Empecé a serle infiel y a traicionarla. Y al dejar de sufrir por ese problema, le perdoné todas sus posibles fantasías sexuales, pidiéndole a Dios que en la vida real no me engañara. Pero lo más terrible de todo es que nunca voy a saber si mi esposa me fue fiel, porque nunca sabré qué es lo que hace durante mis largas ausencias. Por eso lo único que me queda es tener fe en su fidelidad. Cuando mi fe se debilita, surge el demonio de los celos. Y entonces ninguna prueba es suficiente, pues en cualquier intelecto encontraría una imperfección que la derrumbaría. Únicamente recuperar la fe del corazón no me libra de los celos, aunque desgraciadamente sea por poco tiempo. Claro, como muestra primero de que uno no puede controlar lo que piensa y las fantasías que tiene el otro. Y ahí, bueno, pues uno puede fantasear lo que sea. Y luego es una cuestión también de confianza, que la relación de pareja va más allá de esta cuestión de me es fiel o no me es fiel. No es todo un proyecto de vida. Uno tiene que confiar en que si esa persona ha decidido vivir contigo, pues vas a confiar en ella. O sea, luego él tiene una vida y ya tiene otra vida y esas ya son cosas diferentes. Lo que pasa es que yo creo que es una de las cosas menos toleradas de una pareja. Toda la cuestión que tiene de infidelidad, de la infidelidad. Y es muy interesante que aquí Puskin lo retoma claramente. Él en su diario se está hablando de todas las infidelidades que tiene y aquí muestra esa complejidad. Y tú hablas de la moral como un elemento fundamental en los celos. Y en ese sentido, dependiendo del concepto de amor que tenga, puedes tener celos o no, con esa idea de posesión. Y claro, ahí el hombre ha establecido una moral sexual para la mujer y una doble moral sexual para ellos. Siempre establecida por los hombres y para los hombres. Y eso condiciona mucho este establecimiento de los vínculos, cómo se viven, cómo... Claro, porque lo que es permitido para el hombre o está permitido en el hombre no está permitido en la mujer. Pero también hay que decir que si los hombres son infieles, pues serán con algunas mujeres. Yo no sé. No, pero se dice que... Bueno, también hay sospechas. Entonces, sí, eso crea problemas en el devenir, ¿no? Pero sí que es cierto que hay cosas que no se traigan en la mujer, ¿no? Que es como que, ¿no? Pues ya son unas casquibanas, por decirlo, de una manera sutil. Mientras que el hombre, pues si tienen... Es infiel, sobre todo por parte de los hombres, no tanto por parte de las mujeres, pues ya... Es un machito, ¿no? Y en algunas culturas eso todavía es mucho más manifiesto que en otras. Pero tiene que ver con esa cuestión de que ya no eres el amor único, ¿no? Porque decíamos antes, los celos nacen en el entorno familiar, en la familia, ¿no? Entonces, con la aparición del hermanito, aunque no haya hermanito, siempre hay algún otro al que mi mamá le hace una carantoña. Ay, entonces ya, bueno, ya no soy el amor único de mi mamá, ¿no? Me ha venido a destronar. Además, recuerdo había una película que se llamaba El rey de destronado, que precisamente trataba de esto, ¿no? De un niño, que de repente, era el pequeño de la familia, aparece un hermanito y era una catástrofe, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Claramente esa es una escena que nos muestra cómo es esta cuestión. Los celos nacen cuando el amor es exclusivo, o pretende una exclusividad. Y yo pretendo que el otro sea exclusivamente mío, pues voy a celar, voy a celar porque es imposible, y eso además, pues, a veces es patológico, patológico en el sentido de que es una verdadera tortura en la relación, ¿no? Se vuelve hasta un policía, ¿no? Hay muchas personas que, digamos, que espían, ¿no? Al compañero o a la compañera, a la pareja, ¿no? Le miran el teléfono, le miran el... Pero claro, ahí, no hay ninguna confianza. Fíjate ahí, me hizo recordar el libro La mujer rota de Simón de Bocuá, que habla de tres perfiles de mujeres maturas, y interviene mucho en ese proceso de la vida, en los celos. Uno de los casos, una mujer de unos 50 años descubre que su marido le está siendo infiel con otra persona, y en esa relación que ella tenía, un poco ya desencantada por el paso del tiempo, pues, ella permite que él siga encontrándose con esa persona. Y él, pues, cada vez tiene más vivo interés por la otra persona, pero también su esposa aviva ese interés. En el sentido que cada vez empieza a estar más celosa, empieza a investigar, y empieza a fantasear, y de alguna manera volverse en cierta media paranoica, porque extrae de la intimidad de la pareja y empieza a hablar con las hijas, empieza a hablar con los amigos, empieza a investigar quién es la otra. Entonces, mete en esa situación íntima de lo que estaba viviendo esa pareja, la sexualidad, pues, mete todas sus fantasías que no es capaz de reconocer, ¿no? Porque ella aparta a ese hombre de esa manera, y con esa locura, a la vez que no se acerca a su sexualidad. Entonces, vive en una situación de sufrimiento extremo, donde hace responsables, además, a los demás. Y es muy interesante, porque es una problemática también que en muchas mujeres se presenta, la de no ocuparse de tus deseos, ¿no? Apartarse de la sexualidad, si uno pudiera, que es reprimirla, lógicamente. Claro, es que ante los celos hay miles de comportamientos, hay comportamientos producidos, se vuelve un tanto paranoicas, sí, porque tiene como un peligro de interpretación, interpreta todo lo que hace, ¿no? La pareja le da un significado de acuerdo con lo que ella piensa, ¿no? Y a veces incluso le llega a torturar psicológicamente, pero no se deja, ¿no? Porque claro, siempre es una cosa de a dos, ¿no? Pero sí es una cosa, pero claro, yo creo que si también, antes decías, salimos a la calle, preguntamos, lo vuelvo a decir, salimos a la calle y nos preguntamos, ¿qué es lo que no toleraría de una, de su pareja? Yo creo que el noventa y tantos por ciento de las parejas dirían una infidelidad. Fíjate, qué cosa, ¿no? Tan tremenda, ¿no? Una infidelidad. Y luego además, hay personas incluso que cometen una infidelidad y ahí está en juego la culpa directamente, se la tienen que contar, ¿no? Uy, Dios, hay muchas maneras de contarlas, ¿no? Es decir, verbalizables, ¿no? Sentables de la mirada. Y otras inconscientes. Exactamente. Pongo el teléfono encima de la mesa para que vea lo que sea. Exacto, por ejemplo. Es una manera de comunicar a la otra persona que, bueno, está teniendo una cierta relación. Y claro, con los celos es que además hay, ¿no? Incluso la creencia de que si no siente celos es que no me quiere. Entonces, a veces incluso hay personas que provocan los celos. Provocan los celos, que está bien, uno puede provocar los celos. Sin pasarse. Sin pasarse, pero de manera sistemática porque es como una muestra de amor. Y perdóname, doctora, porque hay muchas personas, mujeres o hombres, que descubren fatalmente esa intimidad del otro. Y interpretan que el otro ya no me desea, no me quiere. Claro. ¿Es correcto, es verdadero decir que porque el otro tiene otros aspectos de la vida más allá de nuestra relación, es que ya no me desea? No, no, es lo que decíamos antes, es pensar que el amor es exclusivo, ¿no? Si quiere otra persona, no me quiere a mí. O si tiene relación, ¿no? A veces son, pues lo que se dice una canita live, ni siquiera una cosa de relación con el amor, ¿no? Entonces, pero eso es pensar si quiere otra persona o si me ha querido relación con otra persona, es que no me quiere a mí. Eso es como exclusivo, ¿no? No, no tiene nada que ver, me puede seguir queriendo, pero no sabe, digo, cada pareja y cada persona habría que verlo, ¿no? Y luego muchas veces es motivo incluso de separación. Y a veces incluso, fíjate, pues, lo que decía antes, es una cosa moral. No tanto porque no lo llegue a perdonar, es decir, hay que perdonarlo, entre comillas, ¿no? Sino, pues, la cuestión social, ¿no? ¿Por qué dirán? Si no, si es una cosa privada entre tú y yo, bueno, a lo mejor podemos seguir adelante, pero si ya se ha enterado todo el resto de la gente que nos rodea, ahí ya la dificultad es mayor, ¿no? Porque además, ¿no? Están los consejos. Hay personas que ven tan fácilmente de, oh, no deja la relación, no deja la vida, claro. Me estoy acordando de que tenemos una trilogía de películas que precisamente versan sobre la infidelidad, los ceros, las relaciones interpersonales, las relaciones de pareja, que las pueden ver en el canal de YouTube del Grupo Cero. La primera de ellas es infidelidad entre... Interrelaciones. Exactamente, es infidelidad. La segunda es mi única familia. Y la tercera, la invitación del presidente. Tres formas, acercamientos, que nos van a permitir hacernos preguntas. Ver si hay otras formas de relacionarse que son humanas y de verdaderas. Claro, yo creo que las relaciones, cada pareja establece un tipo de relación y no es mejor una que otra, ¿no? Si los dos son felices en la relación, pues la que sea, ¿no? El problema es cuando surgen las dificultades, ¿no? Cuando queremos que esa relación esté o sea similar a la idea que yo tengo de cómo tiene que ser la relación de pareja, ¿no? Cómo tiene que ser el amor, entonces es una fuente de... Que a veces no es que lo sepamos, no es que sea una cosa consciente de que yo pienso la relación de esta manera o mi idea de... No, pero evidentemente la acción que tengo, la manera de actuar, se ve cuál es la idea que tengo de la relación, de los... Claro, y ahí decir que el sufrimiento que uno pueda padecer a veces con el amor y que uno tiende a checárselo al otro es porque él ha hecho esto, porque se ha ido con otra que me produce sufrimiento... Tenemos que pensarlo de otra manera, de que lo estoy sufriendo no tanto porque sea consciente de algo, sino de que hay tendencias en mí, deseos que yo rechazo. Y en ese rechazo, en eso que se juega en el tablero de la vida y que yo rechazo a mí, ese es el sufrimiento. Por eso, ese proceso de psicoanalizarse y de ir descubriendo aspectos de uno que forman parte de los deseos comunes. Claro, sí, sobre todo poder hablar de lo que a uno le pasa sin censura por parte de uno y sin que dé más a la censura por parte de quien le escucha, porque el psicoanalista no le va a censurar ni le va a hacer ninguna apremio moral, ninguna otra cosa... Eso sí, te lo tienes que pagar. Le va a señalar que hay un juego en él, entonces también eso a veces, ¿no? Hay también un corto que se llama Los celos, un cortometraje también que se puede ver, lo que la protagonista dice, son tan distintos cuando los siento que cuando los hablo, ¿no? Muy interesante. Eso también es interesante. Hay un trabajo en el cine que Menas ha realizado, que viene también de la escritura evidentemente, pero muy interesante y que nos facilita mucho en esa escenificación, pues lo que no acontece en la vida y que a los que ponemos a veces palabras muy pobres o que vienen disfrazadas y que nos están indicando estas cosas. Claro, porque a veces los celos, hemos hablado de infidelidad, pero no tienen que ser por infidelidad, es simplemente porque la otra, o porque la pareja, o por el miembro de la otra, de la relación, cualquiera que sea, tiene una vida más allá de la vida que podemos tener de la relación, ¿no? Entonces eso ya simplemente genera celos, entonces bueno, eso es evidentemente, es una tortura, pretender que otro, que es imposible a la misma vida que yo. Y no quiero que nos vayamos sin una consulta que hemos recibido, que además es muy interesante, porque es cierto que también en la vida actual que vivimos hay personas que establecen relaciones más aparentemente libres. Esta persona que nos exhibe dice que ella practica el amor libre, que tiene pareja desde hace muchos años y que hace un tiempo acordaron, que ya nunca había sido celosa, acordaron que podían tener otras relaciones. Bueno, pues su pareja tiene otra relación, a veces se ven juntos y otras veces se están unos días fuera. Y viene a decirnos que ella se sorprende porque está sintiendo malestar al ver cómo es especial la relación que tienen los otros y de ver, bueno, que es que su pareja puede abandonarla por esa otra persona. Empieza a tener fantasía, esos sentimientos que antes no tenías y se sorprende porque aparentemente practicaba el amor libre. ¿Qué consejo? Sí, bueno, en primer lugar, evidentemente, nosotros siempre recontamos psicoanálisis, ¿no? Pero más allá de eso es que, a ver, los celos son algo, un sentimiento que uno no puede evitar sentir en un momento determinado. Eso puede ser así. ¿Qué hace con esos celos? Eso ya es otra historia. Me vuelvo agresiva, me vuelvo, yo qué sé, me aparto de la relación. Pero claro, si uno fantasea que la van a dejar o la van a dejar de querer es porque piensa que su relación no es, a lo menos, ya lo sé, digo, esto es hablar por hablar, ¿no? Pero digo que también una de las cosas que parece es que ya se cuestiona cómo es su relación con su pareja, ¿no? Porque la va a dejar, ¿no? Si ya tienen un acuerdo previo de que no hay problema y van a seguir juntos aunque puedan tener otro tipo de relaciones, pues también tendría que preguntarse sobre su deseo, ¿no? No tanto lo que vaya a hacer el otro, sino las cuestiones que están, bueno, como en ella. Es lo importante. Bueno, qué interesante la sensualidad humana, que siempre nos presenta un abanico tan amplio y siempre abierto a nuevos pensamientos al respecto. Nosotros les recordamos que tienen a su disposición el teléfono del Departamento de Clínica Grupo Cero, que ofrece atención psicoanalítica y médico especializada en trastornos psicosomáticos para la población en España, pero también atendemos a personas de cualquier lugar del mundo. El teléfono es 911-758-1940. Úselo si piensan que ustedes lo necesitan. Y recordamos, el inmediato del programa que nos podéis escribir para vuestras consultas, vuestras sugerencias, para lo que queráis, psicoanalisisalacarta.gmail.com. Estamos a vuestra disposición y seguimos trabajando para traerles temas de candela, y para la salud. Bueno, pues nos vemos el próximo día. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!